¿Puedes sentar? Su compañero estaba nervioso Desde que hemos entrado Agente Me acompaña Por supuesto Ah, me sabe lo que ha hecho a mi Parece que lo has cagado amigo Claro, es que Tony es así Haced recuento de Marbella Tony no es violento Gustavo habría sacado la porra Y se hubiera liado a porrazos Pero este es Tony amigos No es violento Dime ¿Pero se puede saber qué coño haces? Bueno, estaba hablando Con los caballeros ¿Hablando o coqueteando? ¿Qué estabas haciendo? Encima dices que Yo estoy nervioso Bueno, pero eso era para meterles miedo un poco En plan, oye Claro, que tengan miedo de ti En plan, oye, cuidado Yo puede ser que me lo crea, pero igual mi compañero no Cuidado Era en ese tono Pero Pero vamos a ver ¿Cuántos interrogatorios has asistido conmigo? ¿Cuántos te he hecho yo a ti? ¿De verdad eso es meter presión? Pues no sé Quizás es que me estoy haciendo mayor Me estoy ablandando un poco Mira, yo estoy mayor Mucho mayor que tú Coño, mete presión Coño, mete presión ¿Y lo que tú�itió a clic? No esame La pensión La pensión De verdad neste